¿Qué es el impacto de la red de innovación en los diversos territorios? Realmente somos capaces de analizar los datos generados por el registro de áreas de impacto y devolver la información procesada y comprensible a los productores y demás actores de la red para focalizar mejor los esfuerzos e impulsar la innovación de los sistemas agrícolas. Registra tus áreas de impacto y súmate a la red.